El canal cristiano, CJTV, suscríbete ya Jehová vendrá y te va Y el santo de Pará, su gloria cubrió los cielos Y la tierra de su alabanza Será día de gozo que Cristo lo juntará Para que alaben todo el nombre de Jehová Será día de gozo que Cristo lo juntará Para que alaben todo el nombre de Jehová Despiértate, despiértate, que ha llegado tu nombre Porque la gloria de Líbano ha venido sobre ti Ven, sube a este monte y mira a Salén Porque tu amado viene sobre los montes de Sion Ya viene la trompeta sonando de este brón Como en tiempos de David Ya viene a redimir a todos los humildes Quebrantados de corazón Y viene a levantar a los mártires de Sion A todos los humildes quebrantados de corazón Y viene a levantar a los mártires de Sion Despiértate, 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 que ha llegado tu nombre Porque la gloria de Líbano ha venido sobre ti Ven, sube a este monte y mira a Salén Porque tu amado viene sobre los montes de Sion Día de grande angustia Día, día de oscuridad Hablará Jehová en Sion Dará su voz en Jerusalén Bramará y el valiente Y el rico en su rapilla Más todos los creyentes En Cristo gozarán Bramará y el valiente Y el rico en su rapilla Más todos los creyentes En Cristo gozarán Despiértate, despiértate, que ha llegado tu nombre Porque la gloria de Líbano ha venido sobre ti Ven, sube a este monte y mira a Salén Porque tu amado viene sobre los montes de Sion Más todos los creyentes Más todos los creyentes Más todos los creyentes Más todos los creyentes Las bendiciones que ahora tengo debo al Señor En gratitud yo le doy mi canto y también lo doy Y para siempre le cantaré Glorias al Señor En boda yo estaré Con mi divino Señor Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará En boda yo estaré Con mi divino Señor Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará Ahora en Cristo tengo reposo Tengo solar Porque en mi Cristo me ha dado gozo Y me ha dado paz Solo en mi Cristo está mi confianza Hasta el final Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará En boda yo estaré Con mi divino Señor Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará En boda yo estaré Con mi divino Señor Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará Música Si tú mi amigo No has aceptado No has aceptado A Cristo Jesús Hoy es el día En que puedes darle Tu corazón Porque el mañana No es de nosotros Solo es de Dios Y en un instante Tu vida ya no existirá En boda yo estaré Con mi divino Señor Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará En boda yo estaré Con mi divino Señor Y si hasta el fin le soy fiel Al cielo me llevará Música Mesa santa del Señor, pan bendito del Señor Para los santos redimidos, de humilde corazón Para los santos redimidos, de humilde corazón Esto dijo el Señor, es el fruto de la vida No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor Nuevo pacto del Señor, copa santa de virtud Que del cielo descendió, y ya todos confirmó Esto dijo el Señor, es el fruto de la vida No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor Música Todos comen de este pan, que es el cuerpo del Señor Todos con fe y humildad, la muerte de Cristo anuncian Todos con fe y humildad, la muerte de Cristo anuncian Esto dijo el Señor, es el fruto de la vida No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor Con humildad, te acercarás, a la mesa del Señor Y con fe, paz y amor, así tomate el cuerpo del Señor Y con fe, paz y amor, así tomate el cuerpo del Señor Esto dijo el Señor, es el fruto de la vida No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor No la volveré a tomar, hasta en el reino del Señor Hermano, sé valiente, no desprecies a Cristo Recuerda desde donde te rescató Jesús Recuerda desde donde te rescató Jesús En un tiempo eras tiniebla, sin Dios, sin esperanza No tenía consuelo, solo llanto y dolor No tenía consuelo, solo llanto y dolor Ahora que me encuentro en medio de los santos Ese dolor profundo en gozo se tornó Ese dolor profundo en gozo se tornó En un tiempo eras tiniebla, sin Dios, sin esperanza No tenía consuelo, solo llanto y dolor No tenía consuelo, solo llanto y dolor Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Cristo 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 me fortalecerá Todos podemos Todos podemos Todos podemos En Cristo que me fortalece Todos podemos Todos podemos En Cristo que nos fortalece Cristo nos fortalece Cristo no fortalece Cristo no fortalece Cristo no fortalecerá También tú puedes, también tú puedes Porque es Cristo quien te fortalece También tú puedes, también tú puedes Porque es Cristo quien te fortalece Cristo te fortalece Cristo te fortalece Cristo te fortalece Cristo te fortalecerá Cristo te fortalece Cristo te fortalece, Cristo te fortalece, Cristo te fortalecerá. Por eso grito, que con mi Cristo rey de reyes si se puede, en muchas pruebas grandes y tribulaciones, siempre cantamos que con Cristo si se puede. Por eso grito, que con mi Cristo rey de reyes si se puede, en muchas pruebas grandes y tribulaciones, siempre cantamos que con Cristo si se puede. Gracias por ver el video. Pecador, venga el dulce Jesús. Y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, va buscando a sus pies con pasión. Vierno Padre, en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Crunch, por favor, para mi amor. Mercado, en Venezuela, que te espera tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu amor. que te espera tu buen salvador ven a él, ven a él que te espera tu buen salvador ovejuela que huyó del redim he aquí tu benigno Señor y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor ven a él, ven a él que te espera tu buen salvador ven a él, ven a él que te espera tu buen salvador que te espera tu buen salvador que te espera tu buen salvador ven y todos comamos el pan espiritual ven y todos tomemos la bebida del Señor esta enseñanza es estrella los finales pero es hermosa los que están ejercitados esta enseñanza es estrella los finales pero es hermosa los que están ejercitados ahora he sentido que mis entrañas me han dolido porque este cinto mis lomos han ceñido si la leche sin engaño hemos tomado ahora hay vara para el falto de cordura si la leche sin engaño hemos tomado ahora hay vara para el falto de cordura mi venida tiene renumeración porque lejo el sabor de una canción la doctrina que los santos han dejado ella es estrella pero tiene galardón la doctrina que los santos han dejado ella es estrella pero tiene galardón la doctrina que los santos han dejado la doctrina que los santos han dejado el saludo de la cual se encuentra y el barrio que laike Si los ángeles su andar es conocernos Ellos claman ese día sin igual Y en su vuelo cantan hilos a su Dios Porque él es santo y tres veces es su nombre En su vuelo cantan hilos a su Dios Porque él es santo y tres veces es su nombre A los campos de Balaamala subió A lo lejos el pueblo examinó Este pueblo habita tan confiado No ha notado eniquidad en Israel Ahora he sentido que mis entrañas me han dolido Porque este cinto mis lomos han ceñido Si la leche sin engaño hemos tomado Ahora y para para el falto de cordura Si la leche sin engaño hemos tomado Ahora y para para el falto de cordura Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver Nuestras manos otra vez estrechados Se contenta el corazón ensanchándose de amor Todos una voz a Dios gracias damos Bienvenidos, bienvenidos Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos, bienvenidos A volvernos a reunir Bienvenidos Hasta aquí Dios te ayudó Ni un momento te dejó A nosotros te volvió Bienvenidos Bienvenidos El Señor te acompañó Su presencia te amparó El peligro te guardó Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos 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 Al volvernos a reunir Bienvenidos Bienvenidos Dios nos guarde en este amor Para que de corazón Para que de corazón consagramos al Señor Y alabemos En la eterna reunión En la eterna reunión Todo habrá preparación Ni tristeza ni aflicción Cantaremos Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos 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 Cruzando el valle voy para llegar allá A la mansión de lujo viviré con mi Jesús A la mansión de lujo viviré con mi Jesús Allá no habrá calor ni llanto para mí Ahí yo cantaré que soy feliz con mi Señor Ahí yo cantaré que soy feliz con mi Señor Alegre gozaré en la mansión de lujo Y allá con Cristo en gloria viviré la eternidad Allá con Cristo en gloria viviré la eternidad Allá no habrá calor ni llanto para mí Ahí yo cantaré que soy feliz con mi Señor Ahí yo cantaré que soy feliz con mi Señor Allá no habrá calor ni llanto para mí Tú eres digno de abrir los sellos Señor Tú eres digno de abrir los sellos Señor Porque fuiste inmolado Con tu sangre nos ha salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder nos ha salvado ¡Gloria a Dios! 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 Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores tú eres digno de que todos te adoren porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores de señores tú eres digno de que todos te adoren que te adoran que te adoran les y les te adoran te adoran tus liceo y el tú e león Aleluya, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le amo me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Hay momentos que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, por ti mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, por ti mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces y todo lo que harás.